Bueno, próximamente me estaré presentando en el Grand Prix que tendrá sede en la ciudad de Manchester, Inglaterra, la cual tendrá sus días de pelea del 21 al 23, mi día será el día 23, en el cual me estaré enfrentando a los 32 mejores competidores de mi división. Esto da una buena cantidad de puntos para el ranking, esto repercute en lograr una clasificación directa a los Juegos Olímpicos. En este momento me encuentro en el puesto número 4 del ranking olímpico, el número 2 del ranking mundial. Esto es muy bueno para mí ya que estoy acercando la próxima clasificación ya que cierran a mediados del año que viene. Y bueno, si me mantengo en este lugar podré obtener mi clasificación directa. Este será un evento muy fuerte ya que es el evento previo a campeonato mundial, después tendrá sede en México, así que allí será un evento bastante fuerte, de mucho nivel, el cual esperamos salir muy bien.